Música 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 Sale del ritmo Se alinan los bares Sale del ritmo Se alinan los bares Música 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 Fa del ritmo De los bares No la entiendo Su cara es empate Pasa del tiento Y creo que sale Música Música ¡Gracias! 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 Máquinas, escenarios de marfil, todo ambiente, chicas que te asumirán. Hay lunas que disparan Sobre la tumba, luna y piel Seducen al hada De las maneras de ser seren Máquinas Y las que pude Las saben cómo usar Suban y las Este cenario no da para más Las chicas mintieron Y se me dejaron El hada violada Canto sus días para el gran Y sobre el astro Comiendo al lado Suscríbete Y se me dejaron Y se me dejaron Las chicas mintieron Y se me dejaron Y se me dejaron El hada violada Y se me dejaron 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 Máquinas, escenarios de marfil Todo peter, chicas tienden a subir Máquinas de espada, solo esta luna y la iglesia Se dice nada, de las maletas de esta estén ¡Gracias!